Llegó el martes, día en que el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, llega a tu mediodía a rendir cuentas, justo un día después que su principal rival político dijera que no cree en las sucesiones. Escuchemos. Yo no creo en las sucesiones tampoco. Yo creo que la gente se tiene que ganar las posiciones. Todo el mundo, independientemente, yo creo que el pueblo tiene que evaluar a todos los candidatos, que lo evalúen en sus méritos y que después determinen si es beneficioso que esa persona tenga esa posición electiva o no. Siempre lo he dicho, pueden seguir mi trayectoria, evalúen a todo el mundo, busquen lo bueno, busquen lo malo y después tomen la determinación. ¿Cuál es la trayectoria de Ricky Rosselló para ser reconocido? Y estar aspirando a la gobernación, más allá de ser el hijo del exgobernador. Realmente, esa pregunta se la tienes que dirigir a él. No, pero eso lo hago usted que es el presidente del partido. ¿Le es complicado buscar una respuesta habiendo escuchado la analogía que él hace sobre las sucesiones? Bueno, yo estoy de acuerdo de que tú te tienes que ganar las posiciones a base de tus propios méritos y que esto no es cuestión de ser hijo de nadie. En el caso de Lorna Soto, definitivamente que está capacitada para ser la alcaldesa de Canóvana. Ella fue senadora del Distrito de Carolina por muchos años, hizo un excelente trabajo, líder de la juventud PNP, líder de las mujeres progresistas. O sea, Lorna se lo ha ganado. Da la casualidad, claro, que su padre es el alcalde saliente, pero yo estoy seguro que ella va a hacer un excelente trabajo y le deseo lo mejor. Si surge alguna oposición, pues entonces aplicaremos los reglamentos del partido, pero no parece que ese va a ser el caso. Y en el caso de Ricky Rosselló, ¿qué lo ha hecho meritorio hasta ahora de buscar esas aspiraciones a la gobernación? Otra vez, eso es algo que tendrá que en su momento explicarle al pueblo. Pero usted como presidente del partido, de un partido que este aspirante está buscando una candidatura, ¿qué usted le diría a su gente? Yo te diría que todavía falta mucho para las candidaturas y que va a llover mucho de aquí a allá y que no des por sentado candidatura alguna porque eso va a surgir en agosto del año que viene. Y esto no es correr aquí, uno aspira por aspirar. Tú aspiras cuando realmente tú sabes que el pueblo te va a apoyar por tu trayectoria de vida, por tu experiencia de vida, todo lo que tú hayas logrado, por tu probabilidad de triunfo. Esto no es por capricho, porque ahora mira, yo pues quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Esas son actitudes realmente que no son maduras. Así que con calma, yo lo que digo, las aguas van a llegar a su nivel. El alboroto y la fanfarria es una cosa, la sustancia es otra y en su momento pues veremos. Pero Luisi, ¿qué ha pasado en Canóvanas particularmente con el hecho de que hoy José, el hijo de Chemo Soto, ha desmentido al PNP y ha dicho, incluso a su padre, ha dicho que no, que él no va para el Senado, que le interesa la alcaldía de Canóvanas? ¿Cómo va a manejar la colectividad eso que está ocurriendo allí? Ah, bueno, depende de si él ahora decide aspirar a la presidencia del comité municipal. Si decide hacerlo, hablo del hijo de Chemo, pues entonces hay un reglamento que hay que cumplir. ¿Pero ustedes habían dialogado con ellos? No, esto realmente nosotros no intervenimos en esto. Yo sí estoy diciendo de que Lorna está más que capacitada para esa función y que se lo ha ganado, o sea, el poder aspirar a ser presidenta del comité municipal y en su momento a la alcaldía. Bueno, y no es presidente del comité municipal porque Chemo renunció, o sea, realmente es asumir la alcaldía. Si el hermano de Lorna, José, decide aspirar para la alcaldía, pues lo puede hacer y entonces el reglamento lo que dispone prácticamente es que el liderato en los delegados en Canóvanas serían los que escogen al sucesor de Chemo. Al momento, aparentemente José no va, pero si él cambia de parecer, está en su derecho y entonces pues tendremos esa competencia. Él dice que va, que no ha cedido esa intención. Pues eso, es su decisión y eso se respeta. O sea, aquí, si hay cuando quiera que hay más de un candidato, tenemos una contienda. Dicen que aquí se juega en la vida usted y Ricky Rosselló, porque Lorna es suya y tiene toda la ventaja de lo que son los delegados mientras que Chemo es del ala de Ricky. No, 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 ese no es el caso. Lorna no es mía. Lorna tiene su propio mérito, es una gran mujer y no mezclemos posibles candidaturas a la gobernación con estas cosas. Luis, pero si usted sabe que aquí las elecciones acaban un día y al otro día comienzan la otra. ¿Usted es candidato a la gobernación? ¿Usted lo ha dicho? Bueno, yo lo que he dicho es que yo voy a lanzar una campaña en algún momento del año que viene, pero que el momento no es ahora. O sea, que ahora no es momento de yo estar por ahí con guaguas de sonido y con avanzadas para la gobernación de Puerto Rico, si con los problemas que hay aquí. Aquí lo que hay que resolver es esos problemas. Yo lo que hago es someter propuestas, soluciones, utilizar el Instituto de Política Pública, Luisa Ferré del Partido, para eso fortalecer la palma. Yo tengo mis prioridades bien claras. En su momento sí me van a ver aspirar y van a ver una campaña, no lo duden. Por Puerto Rico, pero ahora yo no estoy en esas cosas. Hasta cierto punto, eso son cosas de niños y yo no estoy en eso. Yo tengo demasiado que hacer por Puerto Rico para estar en esos dimes y diretes. Muchas gracias, comisionado, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Gracias. Ahora continuamos con el informe del tiempo.